Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien. Ayer la verdad no tuve tiempo. Hoy viene Mari Carmen. Acaba de pisar suelo argentino y estuvo de lo más feliz haciendo migraciones, charla y charla, con lo de las migraciones. Así que ya está, ya se tomó un taxi, que es el mismo taxista que le mandé, que es el que yo me tomé. Y ya vine para acá. Así que, muy bien, todo salió bien. Viajó miles de horas. Pero bueno, estoy contenta que viene. Me instaba por tratar de quedar un mes más, pero no me van a cambiar el pasaje. Prácticamente lo tendría que comprar de nuevo el pasaje. Entonces como que no lo veo, así que no. Me va a quedar solo el tiempo que me voy a quedar. Así que tengo que ponerme las pilas y hacer las cosas bien rápido. Acá me hicieron acordar que soñé con dos expacientes que estaban al lado mío y las dos tuvieron hijos y las dos se habían casado. y yo les decía, guau, las dos se casaron y las dos tuvieron hijos. Yo les decía a ellas. Y es como que dicen, guau, cuántos pacientes que yo atendí se casaron, tuvieron hijos, o sea, cambiaron sus vidas completamente. Ayer estuve, fue un día interesante ayer, porque me di cuenta que los Millenniums acá en Argentina, todos los que yo conocí, yo no sé, yo debo estar en un área, no sé, en un área de gente buena, no sé, son divinos, son unos amores. Nada que ver con lo que yo les describo a ustedes de los Millenniums. O sea, de lo que yo veo en Estados Unidos o en otros países. No, son como extremadamente... Acá en Argentina se dice gauchos, gauchitos, pero sería como... Le doy un ejemplo. Yo llevé el celular, no tenía carga, estaba casi muerto, y yo tenía que ponerle la alarma a este chico, ¿no? A Alisandro, el que me está haciendo las cosas en mi casa. Y yo estaba buscando cómo lo iba a cargar, entonces traté de cargarlo, no lo cargaba, me dice, yo te presto el mío, no te preocupes, yo te presto mi cargador, vos tranquila, yo te lo presto. Y no solo me lo prestaba, sino estaba preocupado a ver si se estaba cargando. No, por favor, por supuesto, así. Así son todos. El profesor de gimnasia, por ejemplo, le digo, por favor, ¿me podés cargar, poner estas pesas en las piernas? Porque yo cargo muchísimo de piernas, pero como que no quiero cargar eso en los brazos. Y me dice, por supuesto, claro, por supuesto. Así, yo visto, yo nunca había visto argentinos así. Entonces me empecé a dar cuenta que son las nuevas generaciones, que son diferentes, que son más buenos, son buenos. Los hombres son muy amorosos, no puedo decir que conocí un ser humano desagradable acá. Entonces me fui con los milenios, los jovencitos, y después me fui a hacerme, me alací el pelo. Ya me di cuenta que no lo hacía con la queratina. Entonces me lo alací, me lo alací la paraguaya, y están todas las viejitas, y me di cuenta que me encantan las viejitas. Me encantan, son como bebés, y son todas tan divinas. Y había una viejita de 90 años, haciéndose los rulitos, y otra enfermera de 85 años. Espérame, perdóname, tenía que abrirle la alarma a Lisandro. Bueno, después estuve charlando con los chicos que me están haciendo las cosas en la casa, unos amorosos, increíbles, de verdad, amorosos, amorosos. El amor que se tenían entre ellos, como amigos. Uno de los chicos estaba llorando, prácticamente sufriendo, porque se estaba, porque estaba una amiga de él, enferma de cáncer. Una compasión, una compasión. Una compasión. Una compasión que no se pueden imaginar. O sea, un amor entre ellos, perdóname, me están escribiendo otro mundo. Bueno, amorosos, divinos, divinos, amorosos, un amor entre ellos, espectacular, divinos, todos unos súper respetuosos. Yo no me acuerdo, el monar argentino era re guarango antes. Me la he educado, yo no sé si será que estoy en el área que estoy. Yo nunca estuve por esta área, siempre estuve en Belgrano y en Pilar, perdón, en Belgrano, en Pilar también, y en Palermo. No, nada que ver la gente. No sé si es nada que la gente, o si qué, pero acá son todos divinos. La paraguaya, divina, vinieron todas sus viejitas, de 85, 90 años, todas hermosas, con sus pelitos, como bebita. La venían a buscar las nietas, que la amaban a sus abuelas, adoración. O sea, después otra me contó que la dejó plantada el novio antes de casarse, con el vestido casi puesto, y nunca se casó, odia a los hombres, y no sé qué. Unas historietas, así, estas mujeres, y unos amores. Y me di cuenta que me quiero adoptar un viejito, quiero adoptar un abuelito. Eso me dio ganas. Son tan cute estos abuelitos, son tan... Me hacen como sentir así como cuando ves un bebé, así igual, como un sentimiento así en el corazón, así como de cute, son de cute, de realmente cute, ¿viste? De amorosos, de dulces, amorosos. Así que, debo decir que mi experiencia en Argentina, no puedo decir nada negativo, más que los indigentes y la policía. Todo lo demás, divino a las personas. Alguno que otro insoportable, pero no sé, ni siquiera los registros, como que no me entran a mí. Solo me focalicé en lo bueno, en la gente buena, y hay mucha gente que está muy amorosa. Y me dio fe en las nuevas generaciones, ¿saben? Porque me dije, ¿y qué tal si estas nuevas generaciones hacen algo diferente? Hacen algo diferente. Lo que me dijeron los chicos es que con las chicas se llevan pésimos. O sea, es un problema de relación hombre-mujer. El problema de relación hombre-mujer es un problemón. Esa relación hombre-mujer. Ay, perdóname. Pero bueno. ¿Qué les iba a decir? Les iba a mostrar los zapallitos rellenos que comí hoy, que me hizo Mika. pero bueno, eso les quería comentar, que la verdad este he conocido muchos, muchas personas buenas. muchas. Muchas. Buenas. Pero muy buenas. Muy. Muy. Pero muy. La verdad. ¿Cómo eran antes los turcos? Antes de esta hiperinflación. Ahora voy a ver qué voy a sentir cuando vaya a Turquía de nuevo. Porque ese es el tema de la comparación, vas comparando los lugares, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, conocí gente muy buena, muy amorosa. Vibra bajo, la Argentina vibra bajo, pero, porque la mayoría está deprimida. y hay muchos inyectos, muchos con inyectos, muchos, muchos. Depende cuántas te pusiste, es como estás. A los que se pusieron cinco están lentísimos, lentísimos, una lentitud, o sea, es como que se van poniendo más lentos. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Está lloviendo y tengo que ir a comprar unas cosas. Bueno, así que eso es lo que les quería contar. Yo entendí para qué vine acá también, o sea, quiénes son las personas que Dios me puso en el camino para que les hable, para que, para que los despierte, ¿no? Para que los despierte. Y no hay comparación una persona que que ha tenido contacto con el mundo espiritual, hasta religioso se lo diría, hasta, no importa, hasta religioso, aunque no sea espiritual, solamente religioso. No se puede comparar un hombre que estudió espiritualidad a un hombre que no. Son otra, otro tipo de personas. Nada que ver. Pero nada, nada, pero nada, nada que ver. La verdad. Nada que ver. y la enfermera divina también, una divina total, divina. Son todos divinos. Ahora vamos a ver qué siento cuando me voy para Turquía, para India. Y tengo como que, como si no quisiera ir a Turquía, no sé por qué. si pudiera, si me cambiaran el pasaje bien, no me cobraran un pasaje nuevo, me quedara un mes más acá para resolver todo lo que tenía que resolver y, y la verdad, o sea, fue muy, muy agradable porque no estuve con mi familia, que son los que me amargan la vida y me deprimen y, y me ponen re mal. No, no estuve. Entonces, eso lo hablamos con la paraguaya porque la paraguaya entiende perfectamente lo que yo vivo con ellos y, porque ella lo vio en, en, en esa persona que ella quería tanto. Y me dice, Nat, vos no tenés que estar jamás en el mundo. Es una tipa de 70 años y esa mujer, vos jamás en tu vida estés en un lugar donde te maltratan, no importa quién sea. Si sea tu hija, tu madre, tu padre, tu, tu, tu marido, vos te vas. Nunca estés en un lugar donde te maltratan, donde no te valoren, donde te ningunean. Acá en Argentina, toda la gente que yo conocía antes, no sé, de esta zona que yo iba, son ninguneadores. Les gusta ningunear, tratarte como que vos no existís, que no sos nada, que no valés nada. Este, pobres infelices, o sea, por favor, andá a ningunear a tu abuelita. O sea, horribles. No, ninguno, nada así, todos amorosos. No, puedo decir algo negativo, la verdad. más que los indigentes que no, que están todo el día encima de mi casa, que ahora ya vamos a poner una pared, es que realmente maleducados, o sea, malos, porque no es que se quedan a dormir, que yo no tengo problemas, refugiate, no, no, te rompen todo, o sea, horrible, te rompen todo, te mean, te destruyen. gracias por lo que estás comentando, hay muchas cosas buenas, pero no se muestran por la TV, mucha gente tiene, con, comedores para los chicos, los abuelos, y la gente de la calle, un ejemplo de todos, conocemos, es el Margarita Barrientos, quería compartirlo, si no, si yo, pero acordate, cuando yo estuve acá, clavada, en la época de Bicho, yo ayudé a todos, todas las ONGs, a todos los comedores, ayudé por todos lados yo, por todos lados, ahora saben lo que me pasa, no puedo dar tanto, porque no, no tengo acceso a dólares, en ese momento yo tenía pesos, yo tenía dinero, que venía de otro lado, por eso ahora estoy más corta, pero la verdad es que, o sea, no sé, es como si estuviera en otro mundo acá, hay algo de la gente de este, de este barrio, de San Telmo, no sé, son geniales, y el lugar es precioso, me encanta, es re lindo, todo es lindo, todo, todo, el restaurante, voy a comer un restaurante vegano riquísimo, charlo con los que cocinan, nos hicimos como amigos, o sea, todos súper amigables, los argentinos son muy amigables, es como si estoy reviendo mi cultura, mi país, donde yo vengo, pero desde otro lugar, desde el lugar de mi familia deplorable, deprimente, los ricachones soberbios, inmundos que se creen que no sé quién son, que se la pasan sacándose fotos de Miami, de acá de allá, que para mí Miami es como la esquina de mi casa, y para ellos es como, ay, guau, me voy a hacer para quedar bien, para que todo el mundo piense, y hay muchos envidiosos también, muchísimo, eso hay, pero a toneladas, si pienso, saben que pienso, que los hombres, los chicos de ahora, los de 30, 35 años, 20, 25, hasta los de 11, porque me están comentando, son mucho más buenos acá, son más buenos, a mí ya me contaba, mi enfermera, el hijo cosecha, el hijo cosecha, este, ¿cómo se llama?, cosecha así como plantitas, y, y, y no es que plantitas, me fui a la luna, porque vi como está lloviendo, y digo, no voy a poder ir a comprar lo que tengo que comprar, cosecha como frutas, verduras, tienen toda una huerta, ellos comen todo de la huerta, y el hijo es el que planta todo en la huerta, el hijo de 11 años, el hijo de 11 años, y que cuando la mamá se sentía mal, él, el hijo de 11 años, la llevó al hospital, estuvo con ella al lado, dándole la mano todo el día cuidándole a la mamá, 11 años, digo, ay, ojalá que mis nietos sean así, ojalá que sean estos cristales, buenos, amorosos, y este, y este, y este hijo fue, con un narcisista, un maldito, un abusador sexual, con un abusador sexual, él es el hijo de un abusador sexual, bueno, esto es un punto, después, yo, hablando con mis aspis, o sea, no, hay tantos aspis, yo, no sé ya dónde están los neurotípicos, no los conozco, ya no los vi más, no sé si se los durmieron con las inyec, capaz los durmieron con las inyec, ¿qué? trabajaron ahí, planchados, pero yo no los veo, no sé ni dónde están, todo el día encuentro aspis, es impresionante, y es terrible vivir toda tu vida, no entendiendo qué carajo te pasa, que no entendés las cosas, que sos frío, que no te podés comunicar, que no te salen las palabras, que dudás todo el tiempo, que no tenés fe, que tenés mil cosas, que estás deprimido, que estás angustiado, que tenés 20 mil millones de cosas, y no saber qué carajo tenés, qué te pasa, qué tenés, que no te podés adaptar a este mundo, que no podés entender esto, y, la verdad, hay muchos aspis, y son ángeles encarnados, y están, están raptados, ayer, una de mis seguidoras, que es aspi, vio un video mío con mi hija, hace muchísimos años, hace casi 18 años, hicimos ese video, y, este, y ella me dice, ¿raptaron el alma de tu hija? yo digo, yo sé que raptaron el alma de mi hija, yo lo vi cuando fue, fue en el mismo momento, que raptaron el alma de mi ex marido, fue en una operación, es muy jodido operarse, cuidado, cuidado con las anestesias, no sabés de dónde, no sabés quién va a salir de ahí, de esas anestesias, volvés otra persona, yo le tengo terror a eso, no me quiero operar ni en pedo, por eso, de nada, no quiero salir, no quiero, no quiero una anestesia de nada, bueno, y, y los áspis los rapt, están rapt, están, están, este, están raptados, secuestrados, están secuestrados, entonces los tienen torturados mentalmente, y no tienen fuerza, es como que los desconectan, para que no tengan fuerza para pelear, bueno, este, de verdad, yo espero haber hecho conciencia, espero haber inspirado conciencia sobre el Asperger, mírenlo a Elon Musk, miren a Bill Gates, y entiendan el nivel de gravedad que tiene, o sea, tiendan que lo que yo les digo es grave, no es algo así nomás, no es un chistecito, no es, no, es algo grave, grave, es una manera de entender la vida muy diferente, a como la entienden todo el mundo, y eso trae problemas terribles de todo, de entendimiento, de comunicación, y odios, porque ellos son ángeles, encarnados, y recuerden lo que pasó con los ángeles, los ángeles no estaban de acuerdo con crear al ser humano, Dios creó muchos mundos y los destruyó, pero cuando creó el ser humano, creó este mundo, y este mundo no lo va a destruir, eso lo prometió, que nunca va a destruir este mundo, entonces estamos todos tratando de trabajar nuestros egos, y nuestras cosas para poder vivir en un mundo, en el mundo que Dios quiso crear, pero por ahora está el monstruo ese, que ya sabemos quién es, dominando todas las mentes humanas, a través de los medios de comunicación, o sea, yo te juro, yo que estoy en un nivel de conciencia, de poder observar exactamente lo que está diciendo el otro, no lo que dice, sino la intención que tiene, yo digo, es impresionante como nos lavan la cabeza, yo digo, wow, todo el tiempo, analiza esto, realmente, ¿qué te cura? ¿qué te cura un remedio? casi nada te cura un remedio, casi nada, o sea, es como una curita todos los remedios, todo es la alimentación, se los aseguro, esta cosa de la zanahoria, que yo estoy haciendo acá, esto de la zanahoria, que estoy haciendo yo acá, es impresionante, lo de la zanahoria, impresionante, es increíble, es buenísimo, no saben cómo me está, me está mejorando la mastitis, a unos niveles agigantados, ese tipo, ese doctor, es un genio, la verdad, hagan esa dieta de la zanahoria, háganlo, hagan durante cinco días, la dieta de zanahoria, dejen de comer semillas, granos, y lácteos, este, dejen de serlo, y, es que me está escribiendo, está lloviendo mucho, yo tengo que hacer cosas, y no puedo salir, y ya llegó Mari Carmen, todo está todo bien, así que está viniendo para acá, pero justo hoy está lloviendo, es el primer día, que está lloviendo, desde que estoy, llovió cinco minutos, pero ahora está lloviendo, como pesadito, ¿qué más les iba a decir? ¿qué más les iba a decir? ah, lo del, todo, ah, que no granos, no, este, semillas, no harinas, no, no, la verdad, la dieta es impresionante, las dietas, es todo lo que, tu cuerpo se cambia, tu cuerpo se cura por la dieta, lo que comes, punto, ya está, te lo dije, en dos palabras, sos lo que comes, chao, vas a tener, miren, yo no sabía, lo malo que era el pan, no lo sabía, la verdad, eso no lo sabía, hasta este año, que lo estudié bien, que lo estudié bien, que lo estudié bien, o sea, yo pensaba, bueno, no como nunca gluten, pero vamos a hablar, que un tiempito, me como un sanguchito, vegano, con pan integral, o de semillas, y no sé qué, y que con eso, no, no, ¿sabes qué? no, eso me cae, pero, a mí, a todos, es pésimo, es pésimo para los intestinos, estamos todos, destruidos, de los intestinos, y aparte, atacados por todos lados, todo el tiempo poniéndote miedo, ¿dónde crees que te va a atacar el miedo? En los intestinos, en los riñones, así, ya está el asunto, pero bueno, me alegra mucho, después de un mes, de estar acá, porque hoy cumplo un mes, de estar acá, no, un poquito más de un mes, pero más o menos, dos días después de un mes, hace un mes que estoy acá, debo decir, francamente, que la he pasado bien, que he conocido gente muy amorosa, muy buena, lo único que no sé por qué, siempre llego ocho, ocho, ocho y media de la noche, todos los días llego a esa hora, y no me gusta eso a mí, a mí me gusta llegar tipo siete, a más tardar, siete, y estar tranquila, y hacer mis meditaciones, y todo eso, y no, 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 no llego, no sé qué pasa acá, en este país, que parece que el día, estoy de un lado al otro, parece que el día no me alcanzara, pero mucho más que en cualquier lado, bueno, también tengo más cosas que hacer, físicamente acá, ponerle acá, el cuerpo digamos, ¿no? ponerle el cuerpo, bueno, me voy a ir acá, a poner, me voy a ir a lo de la, lo de la madera, les mando besos,